Para empezar a tejer la atarraya, hay que llevar un control grande, no perderse, llevar todo bajo control porque si se pierde, pierde una o dos mallas, al tiempo de levantar la bolsa la atarraya no le da, le queda así, torcida, se torce entonces, ¿qué pasa? Ese pescado que está aquí, me parece que lo bota, no lo recibe, ¿por qué no lo recibe? Porque la bolsa torce así, entonces lo desprecia, me parece que ni es que se me fue, pero es por eso porque está mal construida, esto hay que construirlo desde el comienzo hasta terminarla, hasta terminarla, no se puede uno perder, sino que todo desde el comienzo, hasta la terminación, aprendí por medio de mi papá, yo aquí en la casa me ponía con atarraya, él la cogía y me ponía a tirar, le abría pedacitos así, no abría mucho, pero hasta que fui cogiendo el paso, entonces él mismo me decía, ve, hazla así, hazla así, toma la vuelta, y empujada, con el brazo te duro para adelante y con este reparto, con este empujada y con este reparto, hasta que le voy abriendo un poquito más, cuando yo me vio, me dijo, bueno, Laureano, de ahora para adelante estoy a mandar a hacer una atarraya, ya tú estás aprendiendo ya, oye, tú sabes, lo que pasa es que es una atarraya mía, pese mucho para ti, yo he hecho una atarraya de 22 crecidos, mira eso, con esa atarraya, porque me puse ahí abajo, hasta que una sola mano tiraba, me trataba en la compuente aquella para tirar con una sola mano, ¿qué pasa el señor de morro? Mijo, ¿tú quieres trabajar de buena fe? Yo, sí señor, eso que tú estás haciendo está malo, puede uno de esos que sepan y se tumban en el brazo, me hizo coger miedo. ¿Por qué le tumban en el brazo? Porque me dieron a hacer esa atarraya, yo tiraba la atarraya y la abría con la sola mano. Entonces me dijo, te van a tumbar brazos, porque aquí hay gente mala. Si tú quieres vivir, no hagas eso, porque te matan en el brazo y te matan en el cuerpo también. Bueno, entonces yo le hice caso al señor, llamarte, el señor se llama Ulchevio. Muy amigo, yo, yo, yo bravo, yo le pregunto, le hacía preguntas a ellos, yo digo, ay, ¿cómo es esto? Y yo digo, no. Lo que pasa es que aquí hay gente mala y te pueden echar a perder. No es más hasta baño, más nunca lo hice. Pescadoras prácticamente tenemos un problema en la ciénaga que no debemos crecer los peces. ¿Por qué no debemos crecer? Porque no buscamos la malla especialmente para pescar los peces más grandes. Hay que recoger la malla más pequeña para que eso se recupere. Los albinos, no hay maltrato de albinos. Ya es que un albinos se maltrata, ya ese se muere. Otro, la corriente. No tenemos canalización. Los caños están totalmente ciegos. La ciénaga se está perdiendo con el tiempo, se está perdiendo la ciénaga. ¿Por qué? Porque está ciega. Está ciega, no hay mantenimiento para la ciénaga. Mantenimiento no lo hay. Eso no lo esperamos nosotros nunca. ¿Por qué? Porque a rato estamos con ese tema de que tenemos que los caños sean canalizados. Y eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque han puesto personas que no saben de eso. Inclusive, no, que por aquí pasa el caño tal, por acá pasa el caño tal. Hay que cuelar por acá, entonces se lo tiran huevo por otro lado. Esto no lo canalizamos. La peñita no está canalizada. Necesita un mantenimiento grano. Me cojo ese grisón ahí agüera, agüera. Viento fresco. Uy, bueno. Y yo, Santa Marta, bendita. Caramba, no digas que tu hijo fracase por aquí, vengo con la noche perdida. Vengo cansado. Ampáreme. Se destapó, como para el tema, se destapó la vela por la misma mitad. Venía corriendo vela. Se destapó por la misma mitad, perdí la velocidad. Y ahora la canoa venía cogiendo agua. Venía cogiendo agua la canoa. Sí. Y el cali, cuando yo me sentí que la canoa hizo así, se frenó la canoa, porque se frena aquí, si usted no es parte de la loma ni es nada. Porque con ese día yo bajé un pie y asenté la loma. Bueno, yo achique la canoa como puede. La achique. Llego a una marca. Porque cae madrugada. El día siguiente que voy yo otra vez, la loma se convirtió, la loma fue en la parte más honda de la Céneca. O sea, que ella me puso la loma esa para que me salvara. Ese fue un milagro que me hizo. Entonces, eché el cuento aquí, aquí en el pueblo, me decían que era embuste, que no sé qué, no sé cuándo. Y yo no, yo no eché embuste. Yo habló con la verdad, porque ese embuste no le creen a uno. Nosotros pescamos ahora con la malla, una malla grande, cinco puntos. Un pescadito así, nosotros, de este tamaño, ese pescadito lo cogimos, nosotros lo soltábamos. ¿Lo soltábamos? Sí. Ya después, para no soltarlo, después hicimos una malla más grande todavía, para que ese se pasara. Él se pasaba. Quedamos nosotros, cogiendo el más grande, la calidad. Lo que nosotros nos ponen a ver, este pescadito, lo cogimos ahora así, este puente, y lo seguimos cogiendo así, no nos queda nada para el siguiente año. Vamos a tratar de coger, el que esté más grande. Para que siempre haiga, nunca haiga decadencia. ¿Y qué pasa con el sábalo? Que ya no se ve por aquí. El sábalo, yo tuve también una, el año este pasado, tuve también una, ahí en la compuerta, tuve una lucha con el sábalo ahí. El primer día, huí, tiré la atarraya, lo tapé. Se va, se va, se va, se va, se va. Yo no se va nada, porque ahora era para qué ver. Yo llegué y lo remorqué. Porque cuando un sábaloso cae, ahora la atarraya, uno no puede darle tiempo. Uno comenzó la atarraya así, de rapidez, en esta forma. Porque ya viene con la cabeza, viene con la cabeza para arriba y no encuentra la malla por esta parte y no rompe, porque viene el quesito ahí. Pero si se pone a mañosearlo, lo que hace es que le tira duro y rompe la atarraya. ¿La rompe? Sí. ¿Son grandes? Son grandes, sí. Así era el pendejo. ¿El último que sacó usted? Otro día también tapé otro. Los compañeros me decían, que se va, se va, se va. Yo no se va. También hice la inmersión. Volte a la tierra. El mismo día volviste a ver otro, pero cuando quise levantar la atarraya, ya pegó en el barranco. El sábado se me escapó de ahí, se me vació, porque el barranco estaba con más alturas. Y el agua acá. Hay que tener cuidado con los peces, porque si los jugamos chiquitos, el siguiente año no encontramos nada. Entonces es un desperdicio para la alimentación. Para los pueblos vecinos, que los pueblos vecinos no van a recibir nada. ¿Por qué? Porque si nos acabamos chiquitos, grandes no jugamos ninguno. Y yo quiero que todos piensen lo mismo. De que no haya ningún defraude para la madre ciénaga. Porque esa es la madre de todos estos pueblos por aquí. Podemos decir la madre ciénaga. Porque ella nos alimenta. Y nosotros vivimos de eso. Prácticamente yo ahora no estoy viviendo de eso, porque estoy trabajando para acá un día o dos días. Nada más, pero yo no estoy de acuerdo que matraten los peces chiquitos. Vamos a comer un pez que pague el servicio. Para que vamos a comer una criatura de esa. Para que tenga su desarrollo. Desarrollo de la ciénaga. Y así como yo pienso, yo quiero que todos mis compañeros de pesca piensen lo mismo que estoy pesando yo. Que no es desperdísimo. Bueno, para mantener los peces, lo único que yo, el dicho mensaje que les voy a mandar es que queremos canalización. Que nos canalicen los caños para que los peces lleguen al desarrollo. Porque si mientras no estén canalizados, no tenemos ningún desarrollo. ¿Cómo lo tenemos? Cuando no tenemos corriente. Tenemos la cienaga ciega. Eso es lo que yo le pido a la gobernación que haga la manera de cavar lo que es el caño de la Peñita. El chorro de Simón. Para que las aguas podrían salgan por el chorro de Simón y caigan al dique. Eso es lo que yo le pido a la gobernación que se pongan la frente en alto, que se condonan no solamente de mí, sino de todos los pueblos vecinos. ¡Gracias!